Es un proyecto hermosísimo que habla mucho de una vida familiar, es la historia de una familia que le ha tocado durísimo, que empezaron siendo recicladores, que crecieron en la calle prácticamente y desde muy niño se enamoraron y pues es una historia de amor, de familia, de sueños y como los sueños se cumplen en pareja y en familia. Bueno, porque me parecía muy interesante un personaje que tuviera que superar obstáculos y que quizás esos obstáculos vinieran de adentro de él y eso me parece que nos identifica a todos los seres humanos. Usualmente creemos que los obstáculos vienen de afuera, pero hay unos que vienen de adentro y creo que esos requieren un trabajo especial para superarse. Un saludo muy especial a todos los lectores de la revista 15 Minutos, los invito a que vean la gloria de Lucho este próximo año 2019. Es una historia emotiva, una historia, como lo decía ahora, un hombre que tiene que superar obstáculos que seguramente algunos vienen de adentro y eso me parece que nos genera empatía, nos genera reconocimiento y nos hace mirarnos de pronto a nosotros mismos. A mí me gusta mucho y espero que a ustedes o a algunos de ustedes les guste. Enero arrancamos con el Sudamericano Sub-20 de fútbol en Chile, las nuevas promesas del fútbol de América estarán aquí en la pantalla del Canal Caracol. Luego vendrán los partidos preparatorios de la selección mayor ya pensando en lo que será el gran plato, la Copa América Brasil 2019 y cerraremos el 2019 ya con el camino a Qatar 2022. Los primeros juegos ya de la eliminatoria, todo este panorama futbolero lo tendremos en nuestra pantalla del Canal Caracol. Pero además nuestra agenda y nuestro portafolio ciclístico se amplía porque así como en los últimos años hemos tenido el Tour de Francia y la Vuelta a España, desde este 2019 tendremos también el Giro de Italia. Así que las tres grandes estarán en la pantalla del Canal Caracol con las grandes estrellas del ciclismo internacional y por supuesto acompañando a cada uno de los ciclistas colombianos en estas, las tres más importantes del peatelismo mundial en Europa.